Noticia de Estados Unidos de América. Massachusetts pide a los ciudadanos que acojan inmigrantes ilegales en sus domicilios. La gobernadora demócrata asegura que sería una medida temporal mientras las autoridades consiguen encontrar acomodo a los impapeles que han llegado de manera masiva al estado y que están engrosando las filas de personas, sin hogar. Curiesamente, las ciudades más ricas del estado, incluso las autoproclamadas ciudades de santuario, no fueron incluidas en el listado de comunidades a las que se requería este esfuerzo desde la oficina del gobernador. Según datos proporcionados por las autoridades estatales, en estos momentos Massachusetts proporciona alojamiento a 3.853 inmigrantes ilegales de 1.245 familias. Ahora mismo, los centros de acogida se encuentran en 28 ciudades, en su mayoría de clase media y trabajadora, como Norwood, Downton, Sobes, Reveret, West Springfield, Worcester, Mesouen, Norton, Chelsea, Woburn y Kingston. Jesse Bodo, oficial de acceso a los registros estatal explicó. Mis amigos, el aumento de las familias recién llegadas, junto con las difíciles condiciones del mercado de la vivienda en la Commonwealth, entre otros factores, han dado lugar a un aumento considerable de las familias que buscan refugio en el programa de asistencia de emergencia. Como consecuencia de ello, el sistema de refugios está bajo presión, y estamos luchando no solo para encontrar espacio físico para refugios, sino también proveedores de refugios capaces de conectar de manera eficiente y eficaz a las familias con los sólidos servicios necesarios para la salud y el bienestar de los niños y las familias y la estabilidad a largo plazo. Patriotas, Massachusetts aprobó recientemente la Ley de Movilidad Laboral y Familiar, que permite a inmigrantes irregulares solicitar una licencia de conducir. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga a todos y hasta una próxima emisión amigos.